Bueno, estamos acá con Julia Calvo. Bueno, Julia, contanos, ¿qué venís a hacer hoy acá? Vengo a hacer un rúmero de Doña Lipana, Chibambuco. Uno de los clásicos que es en la calle del Gato que peste, que es hermoso. Con un grupo de chicos maravillosos, acróbatas, clowns. Es una canción corta porque está dentro de todo el espectáculo, pero la extrajimos de alguna manera, inclusive yo cantando con micrófono así. O sea que dejo de hacer un montón de cosas también. Pero no, felices de estar en este evento. Me parece que está buenísimo este primer año sin Hugo y después de la entrega del año pasado que estén haciendo él. Y de haber ganado un premio. Además que fue el honor de haberlo ganado. Con él ahí, te lo digo él, contentísimo. La verdad que muy emocionada. Estoy nerviosa, les digo chicos, como si nunca hubiera estrelado en mi vida. Es que es diferente, ¿no? Al aire libre con miles de personas vengan a ustedes que a mí en un teatro que sabes que es tu público que va a ver a vos. Por favor, es difícil, chicos. Estás pasando la letra todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, contenta, el libro que tú vienes Mar del Plata es increíble. Ay, sí. Qué ganas de hacerlo. Qué ganas de hacerlo. Y estamos ahí como en una lista de espera, en un teatro. Y bueno, nada. Como te decía hace un rato, por suerte hay mucha demanda, hay mucha oferta. Y la gente va al teatro. Como que la Argentina volvió al teatro de los 80, los 60, que era el gran boom, volvió a ser ahora, ¿no? Sí, sí. Como empezó a las fines de los 80, realmente. Y en el caso de este evento, el tema de la comedia musical, que es un género que estaba un poquito relegado. Y apareció, están apareciendo unas camadas de artistas de este género. No factores, ¿no? No. Completos, ¿no? No, talentosos, con destrezas, con baile, con canto, con, ya te digo, destrezas aparte. Se forman en diferentes cosas y es genial. No, talentosos, con... ¡Gracias!